Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Power, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para el canal, vamos a hacer hoy un vídeo un poco diferente, ya habréis visto en el título, ya estaréis viendo en imágenes, pero bueno, antes de entrar en materia, dejadme que os hable sobre el sorteo que hacemos los domingos, ya sabéis que llevamos yo creo que 4 semanas haciéndolo mediante sorteo, me refiero a aquí de un juego indie para Nintendo Switch normalmente, y hostia tío, de 4, 3, no apareció el ganador de aquí, yo que sé, ya no sé qué, entonces bueno, pues de esas 4 veces 3 hemos tenido que recurrir a gente de Twitter, recalco la importancia de que estéis en Twitter, de que me sigáis en Twitter, porque al final, como no estáis pendiente, al día siguiente de quien ha ganado la aquí, pues acaba rifando la interacción de Twitter, si es que, no sé, bueno, al final Pompu fue para Iván Sulaco, que lo disfrute, ya le he mandado la aquí, así es que lo disfrute, y el domingo que viene, hacemos otro sorteo, a ver si está más pendiente de ganador, nada, vamos, era un pequeño inciso, vamos con el vídeo, y como digo, vamos a hacer un vídeo un poco diferente, sabéis que hoy es un día, para todos los que nos gustan los videojuegos, es un día un poco especial, primero porque sale Cyberpunk, a mí aún no me ha llegado, pues estoy aquí esperándolo, me llegará en algún momento, haré un vídeo de primeras impresiones de Cyberpunk, pero haré un poco como con la PlayStation 5, o sea, tardaré, yo no juego mil horas al día, yo juego poquito a poquito, ya lo sabéis, y bueno, sobre la semana que viene, cuando ya haya echado bastantes horas y haya estado bastante inmerso en lo que es en el juego, pues te daremos aquí al canal un vídeo con las primeras impresiones que me ha causado este Cyberpunk, el cual por otra parte, pues le tengo muchísimas ganas, ya sabéis que para mí The Witcher 3 es uno de los juegos de la generación, aunque ahora cambia radicalmente todo, cambia ya no es tercera razón, es primera persona, ya no es fantasía medieval, ahora es futurista rollo Cyberpunk, como el título dice, vale, también hoy es un día especial, como digo, porque hoy se celebran The Game Awards, ya sabéis que estos son los Oscars de los videojuegos, aquí se premian a los mejores juegos del año, y aparte este evento se ha utilizado últimamente por las compañías para, bueno, hacer un mini E3, ¿no?, para presentar alguna cosilla que otra, se espera el del Dream, por ejemplo, se sabe que va a estar lo nuevo de Bioware, se sabe que va a estar el nuevo Dragon Age, quién sabe si Bayonetta 3, quién sabe si Metroid Prime, me imagino que para Metroid Prime es demasiado pronto, pero bueno, seguramente mañana haremos un vídeo también comentando qué ha dado de sí este evento, si es que ha dado algo de sí, si no, pues pasando, pero hoy pues me apetecía como hacer la previa, ¿no?, y es, pues vamos a votar, vamos a votar nosotros, que es lo mejor para nosotros dentro de las votaciones que nos pontejan aquí, dentro de lo mejor del año, siempre, como cada año hay en el canal, de todas maneras, a final de año, para el 24, para el 31 de diciembre, o para principios de enero, creo que el año pasado dice a principios de enero, haremos un vídeo con lo mejor y lo peor del año, eso siempre lo hacemos, lo aprovecharemos este año para hacerlo un poco más especial con lo mejor de la generación, destacaremos lo mejor de la generación, a mi parecer, ya sabéis que Nintendo va un poco a su bola, y Nintendo Switch ahora mismo está entre generaciones, porque lleva a su propia generación, pero meteremos juegos de Nintendo Switch también, pese a que su ciclo vital no ha acabado, ni mucho menos, ahora yo creo que está en la cresta de la ola, meteremos cosas de Nintendo Switch, básicamente porque hay juegos de Nintendo Switch que los considero lo mejor de la generación, o que lo considero lo mejor de la generación, ya lo veremos, nada, venga, vamos a votar si os parece, os voy a ir explicando esto, al final, repito, es mi opinión, nadie tiene por qué estar de acuerdo con ella, y se basa en lo que he jugado, ¿vale?, habrá muchas cosas que no votaré porque no las he jugado, o porque las desconozco, por ejemplo, venga, primera categoría, vamos al lío, mejor equipo de eSports, vamos a ir de abajo a arriba, o sea que primero van a haber muchas cosas que no conozca, y luego vendrá la tela ya, bueno, yo votaría G2, porque es el único que conozco, pero claro, precisamente por ser el único que conozco no voy a votar, G2 es el que lleva a Celote, ¿no?, pero mejor comentarista, ¿no?, es esto, de eSports, es que de eSports los vamos a saltar a todos, conozco a esta chica porque estuvo en La Resistencia, en un programa que se hace aquí en España, estuvo con Ibai, pero es que ya os digo, mejor juego de eSports, lo mismo, es que yo no juego a estos juegos, imagino que Fortnite, bueno, el LOL, ¿no?, el LOL por la trayectoria y por todo el rollo que lleva detrás, imagino, pero repito, mejor evento de eSports, bueno, todo esto lo vamos pasando, mejor entrenador de eSports, no sabía ni que existía esta categoría, mejor atleta, bueno, mejor deportista, ¿no?, de eSports, aquí ya empezamos un poco, mejor debut, mejor juego de eSports, boot, aquí hay un problema, que lo vamos a tener en alguna que otra categoría, y es que yo de aquí he jugado solo a Carrión y a Rashi, ninguno de los dos acabó, o sea, los dos prometían muchísimo, los dos yo tenía muchas ganas de jugarlo, los dos nos subimos al canal, pero ninguno acabó a mí de hacerme tilín del todo, Rashi yo te diría que es un juego de un 6, y Carrión te diría que es un juego de un 7, básicamente, entonces, Portal Cell no lo he probado, Rocky no lo he probado, y Phasmophobia no me llama nada, he visto que se ha hecho muy famoso así en YouTube y tal, pero no me llama nada, en principio, fíjate, votaría a Rocky, ya no tanto por lo que he jugado, porque como digo, no lo he jugado, sino por lo que quiero jugar, ¿vale?, yo quiero jugar Rocky, he leído muy buenas críticas de él, todo lo que creo que es del creador de Medieval, en este caso es una aventura gráfica, está disponible para Nintendo Switch, y todo lo que he leído de él está muy bien, está traducido en español, que para mí eso siempre es importante, entonces, tarde o temprano lo voy a tener en una ofertilla para Nintendo Switch, y lo grabaremos aquí al canal, entonces, es un voto como de, ¿qué cojones?, ¿he ganado una mochila de estudiante o no?, es un voto como de lo que me gustaría jugar, ¿no?, o el debut, del juego debut, el que más me ha llamado la ley, más que el que he jugado. A ver, creador de contenido del año, no está limpio para poder votar, no, jajaja. Vale, mejor juego multijugador, vale, vamos a ver, de aquí he jugado única y exclusivamente a Animal Crossing, New Horizons, y yo diría que Animal Crossing, precisamente, destaca, tiene muchísimas virtudes, tiene muchas cosas por las que destacar, pero precisamente por su multijugador no es una de ellas, entonces, no voy a votar porque no he jugado Valorant, no he jugado Fall Guys, aunque lo he visto bastante en YouTube, se puso muy de moda, a lo mejor un mes y luego murió, no he jugado Call of Duty Warzone, no sé cómo de bien estará, si me tuviera que votar, fíjate que votaría a Monash por las horas que me da de visionado en YouTube, porque me he hincho a ver a la banda de Auronplay y esto, y me dan muchísimas horas de entretenimiento, pero no porque yo lo haya jugado, o sea, sería, a lo mejor, vamos a votar igual que el Rocky, porque a lo mejor de los que hay aquí, sería el juego que yo jugaría, ¿sabes?, si yo tuviese 17 años, y, o sea, no quiero decir que la gente que, quiero decir, cuando yo tenía 17 años, cuando mis amigos me juegan a videojuegos y tal, y cuando era más fácil hacer partidas multi con mucha gente, ¿no?, y entonces, a lo mejor al que más quisiera jugar sería este a Monash. Vamos a seguir con las votaciones, a ver con la siguiente categoría, mejor juego de deportes, vale, aquí he jugado a todos menos al Tony Hawk, entonces voy a votar, obviamente no voy a votar al Tony Hawk, pero para mí, indudablemente, y desde hace muchos años, pese a que ha ido degenerando en cuanto a micropagos se refiere, algo que no me gusta, pero pese a ello permite jugar sin necesidad de utilizarlos, o sea, para mí hay una diferencia, te diría casi que abismal de calidad entre este y el resto, desde hace muchos años, como digo, y es NBA 2K21. No pillo por sorpresa a nadie que siga medianamente el canal, sabéis que es un juego que me encanta, ahora en la vida seguramente lo voy a pillar en su versión para PlayStation 5, tengo muchas ganas de jugarlo, por el salto que ha dado a Next Gen, y me parece indudable, de verdad los digo, habiendo los probado todos, de hecho, fijaros que si tuviera que votar un segundo juego, bueno, tampoco pillaré por sorpresa a nadie, porque es el otro juego que hemos traído recurrentemente al canal, sería Fórmula 1 2020, que creo que es un muy buen juego que hace Codemaster de manera anual, de hecho este año creo que dieron un pequeño salto de calidad, introduciendo como un modo semi-manager, obviamente se queda muy lejos de manager, pero bueno, el modo mi equipo este que introducía el Fórmula 1 este año estaba bastante bien, y a ver qué nos tiene que mostrar Codemaster en la Next Gen. Vale, mejor juego de simulación barra estrategia, vale, aquí no votamos, aquí no votamos porque solo he jugado a Gears Tactics y a Lexcom, no he jugado a Microsoft Flight Simulator, no he jugado a Desperados 3, no he jugado a Crusader Screens que dicen que es la polla, pero no he jugado, no soy yo, ya sabéis mucho de estrategia, si tengo que votar votaría Gears Tactics, porque aparte se adapta perfectamente al género que a mí me gusta, que es más el rollo estrategia táctico, por así decirlo, como XCOM, de hecho, pero este XCOM es un XCOM 2.5 más que un XCOM numérico, ¿no? Es un spin-off, se podría decir, bueno, si tuviera que votar a uno, votaría Gears Tactics, pero como digo, no voto porque Desperados 3 y Crusader Kings me consta que han salido muy buenos juegos y yo no los he probado. Seguimos. Mejor juego, Familiar. Vale. Vale, he jugado a todos, menos, ya sabéis, a Fall Guys y a Mario Kart Live Home Circuit. Entonces, no sé por qué esta categoría la utilizan normalmente para meter juegos de Nintendo aquí. Eventualmente. No entiendo muy bien por qué. Porque, por ejemplo, Paper Mario de Origami King, siendo un juegazo, como lo es, no es un juego familiar. O sea, es una aventura para un jugador. Animal Crossing New Horizons sería casi tres cuartos de lo mismo. No me parece un juego familiar como tal. De hecho, creo que el año pasado estaba, no sé si lo llego a llevar, pero estaba Luigi's Mansion 3 en esta categoría, que es como un poco lo mismo, ¿no? No me parece un juego familiar. De hecho, sin haberlo jugado, voy a votar... Toma, ¿qué te parece el voto? Este sí que he jugado. Bueno, a Mario Kart Live Home Circuit porque es mi opinión personal y esta se basa en una cosa muy concreta, en que mi hijo no para de pedírmelo. No se lo voy a comprar porque creo que es muy pequeño aún y le compré un Skalectric de estos para niños de tres años de Mario, que traía un Mario y un Yoshi, y el Mario y el Yoshi están los dos sin cabeza. Entonces, comprarle esto de 100€ para que acabe destrozado él no para de pedírmelo, pero solo por eso ya me parece lo más familiar que hay, ¿no? Sería lo que yo más jugaría con mi crío a día de hoy, nos lo pasaremos Zeta y en un par de años que él tenga un poco más de conciencia, seguro que así es. Vale, mejor juego de lucha. Vale, mejor juego de lucha pasando. No lo sé, no lo sé. Es que solo juega al Mortal Kombat. Es un juegazo. Mejor juego de rol. Vale, aquí sí que voy a votar. Porque he jugado a todos menos a Genshin Impact. Entonces. Westerland 3. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho la saga. Pero no lo he acabado aún. Y por ahora está un poco por debajo de las expectativas que yo tenía. Entiéndaseme. Si mis expectativas eran de 9, está en un 8 más o menos. Ya que es un muy buen juego, pero yo no sé por qué esperar un poco más. Yakuza Laika Dragon me está encantando. Pero no lo he acabado. Y pese a ello, hay un juego que votaría antes. Final Fantasy VII Remake. Pese a lo que mucha gente dice, a mí me encantó. Bueno, tenéis la serie completa en el canal. Ya sabéis que la subimos aquí en el canal. Es que me lo pasé tan bien jugando a Final Fantasy VII Remake. A ver, no es la historia que yo creía que iba a jugar. Pero es otra historia. Y está muy bien. Y tiene un sistema de combate súper definido. Súper... Súper... Coño, que está súper bien hecho. No me sale la palabra. Pero me lo pasé muy bien. O sea, el resumen sería que me lo pasé muy bien. De hecho, yo te diría que para mí es un 9. Fíjate lo que te digo. Pero es que para mí hay, entre estos nominados, uno de los mejores juegos de la generación. Que no sé muy bien por qué no está nominado a Mejor Juego Absoluto. No sé por qué no está nominado a Goti. Me imagino que porque ya estuvo su versión normal. Y esto al final, para el resto de mortales que no somos españoles, es una ampliación. Una súper ampliación. Pero para nosotros suponía el primer persona traducido al español. Me dio 120 horas de juego durante el confinamiento, además. Y bueno, para mí es el mejor juego de rol que he jugado esta generación directamente. No este año, sino esta generación. Es un imprescindible. Y es de las mejores cosas que he jugado esta generación. Ya lo veremos en el vídeo que haré de lo mejor de la generación. Si es lo mejor o no. Pero vamos, va a estar entre ellos. Sin lugar a dudas. Es todo un imprescindible. Por cierto, ahora se ha confirmado que en febrero nos llega este spin-off. Que es spin-off seguela, pero cambiando el género. Ya no es rol. Es tipo musu. ¿Cómo se llama aquí? Strikers, ¿no? Se llama Scramble. Persona 5 Strikers. Sale también para Nintendo Switch. Tiene gracia que no haya salido el Royal One para Nintendo Switch. Pero sí que vaya a salir este Strikers. Y nada, con muchas ganas de jugarlo. Porque también nos llega con textos traducidos al español. Vamos a seguir un poco. Mejor juego de acción y de aventura. Vale. Voy a votar, pese a que no he jugado The Ghost of Tsushima. O sea, que quede claro que no he jugado The Ghost of Tsushima. Ni Assassin's Creed Valhalla. ¿Vale? Me he pasado el Miles Morales. Y bueno, todos. O sea, los que quedan todos. ¿Vale? Ori and the Will of the Wisps. Star Wars Jedi Fallen Order. Y The Last of Us Parte 2. O sea, poca duda. Entre estos cuatro, poca duda. Spider-Man Miles Morales es un juegarraco. Desde mi punto de vista. Es como el Uncharted este que sacaron de Lost Legends. Así se llamaba. El Uncharted este que sacaron después del 4. Es decir, es un juego, un semijuego, como yo los llamo. Es unas 8 horas de juego. A mí me habrá durado 10-12 porque he ido a por el 100%. No por el platino, que es diferente. Y bueno, si te gustó el primer Spider-Man de Insomniac, te va a gustar este. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Es igual de divertido. Pero es lo mismo. Entonces, bueno. Eso. Muy bien. Un juego de 8. Ori and the Will of the Wisps. Es un juegazo. Igual que lo era su predecesor. Ya sabéis que los dos los hemos subido al canal. Pero a mí me gustó menos que la primera parte. Y sé que esto no es muy popular decirlo. Pero me gustó menos que la primera parte. Pese a que el sistema... O sea, tiene muchas mejoras con respecto al primero. Por ejemplo, el sistema de combate. El sistema de combate por fin está mucho mejor hecho que en el primero. Creo que era un poco lo peor del juego. Aquí ya está muy bien hecho. Pero yo creo que pierde un poco el encanto. Pierde un poco la magia del primero. El descubrir. Al ser prácticamente lo mismo. Es muy continuista también. Es una secuela muy continuista. Y entonces pues pierde un poco la magia esa de descubrir un juego tan bonito. Star Wars Jedi Fallen Order. Para un fan de Star Wars yo creo que la apoya. Creo que hace muchísimas cosas bien. Pero ninguna la hace excepcional. Y The Last of Us Parte 2 es que para mí es de las mejores cosas de la generación. Si no la mejor. O sea, me pasa un poco como en la categoría de Mejor Juego Error. Entonces para mí hay poca duda en esta sección. Mejor juego de acción. Vale. 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 Voy a votar también. Yo cuando haya más de la mitad que los tengo. He jugado. He votado. He jugado a Eternal. He jugado a Hades. Y he jugado a Streets of Rage 4. No he jugado a Half-Life Alyx. No creo que juegue nunca. Pues no tengo casco de realidad virtual. No he jugado a Nioh 2. Tengo el primero sin empezar. O sea, imagínate. Entonces. Como tal. Mejor juego de acción. Como tal. Está entendiendo la acción. Como fredetismo. Como, ¿sabes? Para mí es Doom Eternal. Doom Eternal, por cierto. Que acaba de recibir un port para Nintendo Switch. Yo sinceramente no. Bueno, ya he visto que no está en el canal. No lo voy a comprar porque... Bueno, ya lo he jugado. Y no me voy a gastar 60 euros en un juego digital. Si lo hubiesen sacado físico, no habría ningún tipo de duda. Sabéis cuál es mi política al respecto. Pero sí. Si hay física, 60 euros no. Innovación en accesibilidad. No lo sé. Esto tendría que votarlo alguien más que sepa. Creo. Tengo entendido que The Last of Us parte 2 hizo algo muy burro en este sentido. O sea, metió muchas cosas para accesibilidad. Me suena haber visto muchos reportajes en el momento. Pero es que yo creo que alguien que de verdad haya notado la experiencia sería quien debería haber votado. Alguien que haya hecho uso de esas opciones de accesibilidad debería ser quien vote aquí. Y no yo que no las he usado. No las he testado. Y por lo tanto, pues a lo mejor se quedó en campaña de marketing. ¿Sabes? Eso de que de las sofás metía muchas cosas. No lo sé. Y como no lo sé, pues no. Luego todo. Vale, venga. Vamos. A ver. Mejor juego de rayas virtual. Me encantó todo. Ahí estará... Unlike Malik's, ¿no? Mejor soporte de la comunidad. No tengo ni idea. Mejor juego de móvil. Como tú comprenderás. Me imagino. Dancing Impact o Among Us. ¿No? Pero es que no es juego del mundo. Mejor indie, ¿vale? Vale. Vale. Juego a todos. Menos a Fall Guys y a Spelunky 2. Por lo tanto, puedo votar. Carbion, ya sabéis mi opinión. Ya lo he dicho antes. Spirit Fighter, a mí me encanta. A mí es un juego que me encanta. Subimos aquí vídeo de primeras impresiones en el canal. También de Hades. Los dos de la versión de Nintendo Switch. A mí Spirit Fighter me encanta casi todo. Me encanta su arte. Me encanta cómo mezcla narrativa. Cómo mezcla casi novela visual con un juego de gestión. ¿No? De farming incluso. Sí que es verdad que a la larga es demasiado largo. Nunca mejor dicho. Le habría venido bien durar mucho menos a este juego. A Spirit Fighter. Porque al final se vuelve repetitivo. De sus mecánicas. Y Hades. Y Hades. Este juego de los creadores de Bastión. De Transistor. Me parece lo mejor que ha salido este año. Directamente. Es un Rook Like. Como digo, subimos aquí vídeo de primeras impresiones en el canal. Es uno de los mejores Rook Like que yo he jugado. Y obviamente es el mejor indie del año. Con bastante diferencia. Mejor ongoing. Vale. Vale, vale. Como experiencia que se va actualizando y tal. No tengo ni idea. Imagínate Fortnite, ¿no? O vestidioso, ¿no? Vamos, ni idea. Vale. Games for Impact. Ah, vale. Que tienen como mensaje, ¿no? Como un mensaje social o algo. Vale. Lo conozco. Si conozco. Si conozco. Si conozco. No conozco. Conozco 3. Vale. Y Fawn no lo conozco. A lo mejor debería conocer alguno de estos juegos. Y sería interesante. Por el último tampoco lo conozco. He jugado a Kentucky Route Zero. Sabéis que tenéis vídeo de primeras impresiones. He jugado a Delmiwai. Hay un par de capítulos en el canal. Y he jugado a Spirit Fighter. Mejor juego para Impact. O sea, si es como mensaje profesional. Social como lo que estoy leyendo ahí y tal. De los que yo he jugado. Yo creo que Don't Not en esto se lleva la palma, ¿no? De hecho, siempre en sus juegos intentan meter algo. Algún mensaje de carácter social, ¿no? Creo que en ese sentido. Mejor actuación. Vale. Tenemos. A ver. Aquí se viene. Ya estamos llegando al final, ¿eh? Tenemos a Miles Morales. Hades. El de Goso Tsushima. Es el único que no puedo valorar. Abby. Y él. Vale. A mí, para mí, obviamente, la mejor actuación está en de las O'Fast 2. Y esto es un poco Tinabi o Tinelli, ¿no? Pero bueno, voy a intentar. Voy a intentar quitarme de la mente Tinabi y Tinelli. Voy a intentar pensar en la actuación. Es que es muy buena, Davi, ¿eh? Pero voy a coger a Eli. Voy a coger a Eli. A ver. A ver. Porque, o sea, veo que era Ashley Johnson, ¿no? No soy subnormal. En lugar de a Laura Bailey. Pese a que es muy buena la actuación de Laura Bailey. Creo que Ashley Johnson tiene una serie de escenas en el juego. Tampoco quiero revelar. Tampoco quiero revelar. Tenéis la serie completa en el canal. Que le mete un poco más, ¿sabes? Le mete un pelín más. En mi opinión. Es solo en mi opinión. Diría cuáles son esas escenas, pero tampoco quiero meter spoilers. Pero sí. Son las que me vienen a la cabeza. Si yo pensara en algunas escenas de The Last of Us 2, las que me vendrían a la cabeza serían protagonizadas por Ashley Johnson. Por Eli. Venga, vamos a ir acabando que llevo un trancazo interesante. Vale. Mejor diseño de audio. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Me falta poner el juego de aquí a Half-Life, Alex y a Gov Sushima. Pero de los que he jugado no tengo ninguna duda que The Last of Us. Y de joder, Carlos, solo botas a The Last of Us. En esto podéis haber votado. Bueno, habéis leído cómo se hacían, por ejemplo, los sonidos de los irapitas. Esto es como yo los llamo. Los silbidos, cómo se hace todo ese lenguaje, cómo se hizo para la respiración de Eli cuando está oculta. O sea, me parece una pasada cómo se hizo el diseño de audio de este juego. O sea, no tengo ninguna duda. Mejor... ¿Vale? Vale, esto es diferente. Mejor música. Vale. Para mí es la de Orián, de Will of the Wisps, de los que he jugado. La de The Last of Us 2 está muy bien. Pero, para mí, la banda sonora que hace Gustavo Santaolaya, se llamaba, creo que sí, es inferior a la de la primera parte. Así es que eso para mí le penaliza. Y la de Ori está al mismo nivel que la primera parte. Es brutal. O sea, el arte audiovisual, siempre lo digo, de Ori es espectacular. Entonces, mejor música. Mejor banda sonora, por así decirlo, que no es lo mismo que mejor diseño de audio. Por eso antes he cogido rápidamente de las sofás, pero aquí no. Aquí, incluso a lo mejor Final Fantasy te diría, pero Ori me parece que está un peldaño por encima. A mí está muy bien la del Hades, ¿eh? Vale. Mejor dirección de arte. Vale. Por la misma razón, yo me decanto por Ori. Ya os digo... Hades estaría ahí, ¿eh? Sería entre Ori y Hades, pero para mí Ori de verdad está un paso por encima en eso. Ya lo digo. Bueno, como decir, el arte audiovisual de Ori para mí juega en una liga diferente al resto. También el de Hades, ¿eh? Y pensándolo tendría ahí mis dudas, pero lo que me sale de un principio es Ori. Vale. Mejor narrativa. Vale, aquí tengo un problema que es que... Bueno, no es un problema. Hemos jugado a tres, o sea, hemos jugado a la mayoría. No hemos jugado a Ghost of Tsushima y no hemos jugado a 13 Sentinels. Que es de Vanilla Ware y todo el mundo dice que tiene una narrativa muy, muy, muy buena. Este juego, justo hoy precisamente lo han puesto de oferta en Amazon, lo han puesto a 29 euros y justo lo he pillado. O sea, me llegará mañana. Pero no lo he jugado aún. Así es que, entre Final Fantasy VII Remake... Ahora, os voy a ser muy sincero. A ver, yo no tengo dudas en el voto, pero como siempre lo explico. Porque para eso es el vídeo. Para mí, Hades me importaba muy poco su narrativa. Me explico. Yo sé que mucha gente ha destacado de Hades eso. Pero es que Hades es lo que me encantaba la jugabilidad y seguir jugando y progresando y mejorar un poco en cada room. Y me fijaba poco en los efectos. Os voy a ser sincero. Me daba por pasarlos a toda hostia, toda leche. Entonces, el otro día me ha quedado un poco. Final Fantasy VII Remake arriesga. Suya murmura aquí arriesga mucho. Y para mí está bien que arriesgue y lo hace bien. Pero para mí, una vez más, la narrativa de The Last of Us 2 está por encima del resto a bastante diferencia. Igual que me pasó con el primero. Creo que es menos redonda la narrativa del 2 que la del primero. Ya lo expliqué largo y tendido en la serie. Pero a mí me sigue pareciendo que está muy por encima del resto. Y estamos acabando. Mejor dirección de un juego. ¿Cómo se valora esto? Bueno, pues por la misma razón voy a votar la de las hojas. Pero vamos, no le encuentro mucho sentido. Creative Vision and Innovation. Bueno, Innovation tiene la en mis cojones. Vale, pues nada, nada. Si es por eso, si es lo que aquí pone, Hades. Para mí, Hades. Es por innovación y visión creativa. Para mí, Hades. Vale, Game of the Year. Got it. Acabamos aquí. Acabamos aquí el vídeo. Vale. Y he jugado a todo menos a Goz o Tsushima. O sea, es la categoría que yo creo que más cosas he jugado. Pensaba que había categoría a lo mejor de PlayStation, a lo mejor de Nintendo, a lo mejor. Pero bueno, ya veo que no. Vale, Tune Eternal lo he jugado. Ya sabéis, Final Fantasy VII Remake. Es que he estado explicando cada juego lo que opino de él en particular. He hecho de menos Persona 5 Royal en esta categoría. No he hecho de menos Animal Crossing New Horizons. Sé que mucha gente ha criticado que este Animal Crossing New Horizons para mí tiene que estar como candidato a mejor juego del año. Sin ningún tipo de duda. O sea, para mí no están mal los candidatos a juego del año. Quizá. Sé que hay gente que echa de menos a Half-Life Alyx. No lo sé. Que no lo he jugado. Pero Animal Crossing New Horizons yo no me desentona. Es un juego que ha dado un huevo de horas a todos los que lo hemos jugado. Que ha sido prácticamente a toda persona que tiene una Nintendo Switch. Además llegó un momento muy concreto. Aquí por lo menos en el confinamiento. Y además de uno a uno salvo de unos locos. Y no me parece mal. Pero bueno, obviamente por todo lo que habéis ido viendo. Y por como me conocéis para mí el juego del año es de la Sofas 2. Y lo explico muy rápidamente para ya acabar el vídeo. Bueno, ya lo decía cuando me pasé la serie. Ya lo decía en el último capítulo de la serie. Para mí de la Sofas, tanto el 1 como su expansión Left Behind como el 2. A mí a día de hoy me hace sentir algo que no me hace sentir el resto de juegos. Y esto le pasará a mucha gente con otros juegos. O con otras cosas en la vida. Con una película, con un libro, con una canción, con lo que sea. Yo cuando juego de las sofas siento unas cosas que no siento con ningún otro juego. Que sí. La historia es menos redonda que la del 1. Por supuesto. De hecho, este segundo juego necesita utilizar subterfugios. Nail Dracman aquí necesita de subterfugios. De pequeñas trampillas para llevarnos donde él quiere. Que en el 1 no era necesario porque la historia iba sola. Iba rotada. Que sí. En los primeros minutos del juego tiene una decisión muy polémica. Que a la gente no le gustó y que le cabreó. Que sí. Que a la mitad del juego tiene otra decisión polémica. Que la gente no llegó a empatizar y que no le gustaba. Y que, bueno, sí. Y, bueno, es que como esas cosas no las he detenido, lo que pasa al principio del juego. Lo veo como una decisión arriesgada. Que no quiere decir que me guste. Que no quiere decir que yo hubiese hecho eso. Pero respeto la visión del creador. En este caso, nunca cambiaría la visión de un creador. La respeto. La entiendo y entiendo lo que quiere enseñarme con el juego. Y lo que pasa a la mitad es que a mí no me estorbó. No se me hizo duro, ¿sabes? Lo que pasaba ahí. Sí que es verdad, por ejemplo, como aspecto negativo que podríamos destacar. Es que el juego, igual que pasa por otro que he dicho por ahí que no me acuerdo cual era, con Speedfire es demasiado largo. No debería haber sido tan largo. A veces 15 horas son mejor que 25. Le pasa al primero, ¿eh? 15 horas son mejor que 25. Y eso le pasa de la software parte 2. En la segunda mitad, no tanto por lo que pasa, sino porque se empiezan a repetir situaciones y escenas y tal. Y para llevarnos a un sitio que, bueno, nos podía haber llevado antes. O sea, como juego es peor que el primero. Como historia, perdón, como juego no. Como historia es menos redonda que la del primero. Pero repito, a mí, y esto es muy personal y por esto son mis gustos y mis opiniones. Como juego de las sofás, yo siento cosas diferentes que cuando siento a cualquier otro videojuego. Y para mí de las sofás parte 2 es lo mejor de este 2020. Y por lo tanto, se merece el goti. Así es que nada más, chavales. Vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Ya hemos hecho estos votos así un poco, bueno, un poco mi opinión. Me podéis dejar en comentarios también vuestras opiniones, lo que opináis vosotros. Si os falta algo, si destacaríais algo por encima de otra cosa. Y nada más, esta noche a estar pendientes del evento, a ver qué pueden anunciar. A ver si hay alguna sorpresita o no, más allá de los premios. Que al final, a mí, sinceramente, me la remampinplan un poco. A mí lo que me interesa es ver anuncios, ver sorpresillas y tal. Y nada, y al que le llegue a Cyberpunk hoy, pues a disfrutar. A mí, 12 del mediodía, aún no me ha llegado. Venga, chavales, hasta el siguiente vídeo.